Buenos días mi gente, buenos días, buenos días y feliz año nuevo Feliz año nuevo para mis seguidores de Para mis seguidores de este hermoso canal Amante de la Tortola RD Miren ese rolón haciendo su cortejo Haciendo su cortejo Ya esa que esta ahi quiere anidar Esa hembra que esta ahi quiere anidar Miren ahi tambien Ese quiere anidar tambien Todavia no tengo tortola echada Todavia no tengo tortola echada pero Ella Ella Quieren anidar ya Estan en eso Miren ahi hay dos tortolas en su nido No No han puesto todavia Pero eso Eso ya es indicio de que quieren anidar Recuerden que yo le explique en un video Que la tortola En diciembre vienen entrando en calor Osea los machos Entran en calor en diciembre Y la hembra en enero Ya de enero en adelante Ya empiezan a poner De enero en adelante Empiezan a poner Este sera El primer video De este nuevo año 2024 Miren esa la blanca ahi que bonita Que hermosa estan Miren ese rolon Esos dos rolones que estaban ahi mi gente Me han puesto tres veces Me han puesto tres veces Pero no No se han echado La primera vez que pusieron Pusieron En ese nido Donde estan esa bola blanca ahi La segunda vez pusieron en ese Ahi pusieron ahi la segunda vez Y la tercera vez aqui Donde esta esa collarin Miren esa la blanca calentandose ahi Miren esa la blanca calentandose Con su ala abierta ahi tranquilita Esas dos que estan ahi son habaneras Mi gente miren aqui hay dos clases de tortura de collar Para los que no la conocen Estas son miren Estas son las domésticas Estas son de collar doméstica Estas son silvestre Estas son mas grandes Son un poco mas grandes Tienen el color mas oscuro Y su canto es diferente A la doméstica A la blanca ahi tranquilita Esta soleandose Esta soleandose En ese rolon En calor Deja 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 Miren donde hay un rolón queriendo anidar Hay un rolón de Monty ahí queriendo anidar Ahí es donde se paró la Tortola Habanera Mirenlo ahí Ahí está él Queriendo anidar Y ahorita Ahorita ya empiezan a aumentarse ya Miren mi gente Esa es la blanca que está ahí Esa es la blanca que está ahí Es el macho que yo agarré con la trampa Ese es el macho De la blanca que yo agarré aquí Recuerden que yo agarré dos Tortolas a la blanca Encima de mi criadero Un macho y una hembra Que son hermanos Ese es el macho Yo los conozco a ellos dos porque ellos tienen Los ojos como medio Grandes Esa es la dos Tortolas que yo atrape con la trampa Tienen los ojos como más redondos Y más grandes que las demás Los tienen más grandes Y más redondos que las demás Y por eso yo la conozco Por eso la conozco de vista Ese es el macho de la que yo atrape Y ese que estaba ahí abajo Que boludo Fue de lo que yo crié Manualmente Tuve que hacerlo corto en el video Porque La niña mía me estaba llamando Y ya ustedes saben Ahí están esas dos Ya quieren poner Ya quieren poner Ya voy a salir del criadero Para dejarla tranquila Y darle su privacidad Esa otra la blanca fue de la que yo crié Recuerden que yo Yo conseguí cuatro pichones De la blanca Que yo lo crié junto Y ya ustedes saben Veniendo la blanca y más Yo tengo ocho la blanca Tengo seis habaneras Yo tenía 27 27 Yo reproducí muchas habaneras El año pasado mi gente Lo que son suscriptores míos Saben que fue que yo Solté algunas Y les regalé algunas A un amigo mío Que lamentablemente Se le fueron Dejó la puerta abierta Y se le fueron Los machos pelean mucho Mi gente En tiempo de reproducción Los machos pelean Ellos pelean por territorio Y por la Y por la tórtola hembra Mira donde se para una collarín Arriba Arriba de la cámara Miren la cola Esa es una collarín Que está arriba de la cámara Miren la cola ahí Son bien mansas mis tórtolas Guay mi gente Me encanta el zumbido El zumbido de la ala De los rolones De monte Bien bonito Que ese zumbido Oye Escuchen Bien bonito Que ese zumbido De la ala De la De los rolones La tórtola A la blanca A mía siempre le gusta Entrar mucho En el suelo Miren Miren debajo Otra Ella siempre le gusta Entrar mucho A veces Están toditas Arriba Miren Miren debajo Otra Vieron A veces Están toditas Arriba Las collarines Los rolones Los rolones Y la habanera Y toda ella Abajo Y toda la ala blanca Abajo Y la demás especie Arriba Y siempre en esa parte En esa parte De allá atrás Es que ya están Siempre Miren debajo Otra vez No lo están dando mentiras Miren debajo La otra Ahí Ahí A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Nada más Falta una sola Que baje abajo Nada más Falta una sola La blanca Que baje abajo Para que estén Todas Miren La otra Está calentando La otra Se está calentando Ahí Están toda la ala blanca Abajo Excepto una Están toda la abajo Excepto una Esa que vuelve a ir La blanca Más mansa Esa Esa es la ala blanca Más mansa Que yo tengo En criadero Esa es la mamansa Me dice Vuela para mi mamá No Noten eso Pero es la mamansa Mi gente La tórtola De alas Blanca Ella no Hacen cortejo O sea Ella Hacen el cortejo A la hembra Pero es como Con un baile Que ella hace Es como Con un baile Que ella hace Pero ya no Lo hacen Con el canto Los rolones Lo hacen Con el canto Las collarines Lo hacen Con el canto Y la habanera También La ala blanca No hacen cortejo Con el canto Y también La ala blanca Tienen dos La ala blanca Tienen dos canto Diferente Miren Esa es la collarín Que estaba arriba De la cámara Ahora mismo Esa es la collarín Que estaba arriba De la cámara Miren esa manera Ahí Miren la diferencia Ahí ven Esta es más clara Tiene el color Más claro Más pequeño Y esta tiene El color más Oscuro Y son más grandes Ven la diferencia Miren Dime acerca de un chino Miren ahí Y miren ahí Ya voló Bueno mi gente Hasta aquí el video Feliz año nuevo Y compartan el video Para que seamos más Saludos Y que Dios derrame Muchísimas bendiciones